La Hora de la Vida La Hora de la Vida Deja a Ariane ¡Entra! ¡Buenos días mis amores! ¡Feliz y bendecido día! ¿Cómo le parecen? Bueno, hoy es nuestro quinto día aquí Y yo no lo había grabado porque los niños estaban malos Disculpen ahí mi de Gren y mi de Perú Y yo miren, ando en bata todavía Es temprano aquí Y yo no lo había grabado porque los niños estaban malos Con vómitos, de arrea un virus que anda aquí en Santo Domingo Fuerte, fuerte, fuerte Y ya los niños están mejor, pero ahora anda su amiga mala Sí, ahora me pegaron este virus a mí Y ando de muerte, le he muerto Ya paro en el baño, que de pie Pero nada, aquí estamos ya Los niños se desayunaron Ya se limpiaron, ya todos Miren donde andan allá Vamos a ver qué están haciendo ellos ¿Qué hacen los pichones? A ver si eso mancha la ropa y la mano y todo No La mano no Yo quiero ahora que me va a manchar Pero para dónde va a llevar eso A pegarlo ahí, no Por eso estoy diciendo que no lo pegue Pero te digo que no lo pegue y lo pegas Yo quiero uno Saluda Y nada chicos, estamos aquí en la casa de mi suegra Que vino de los países Y vinimos a visitarla y pasarle unos días con ella Los días de Navidad Nos vamos el lunes Si Dios quiere El lunes, ¿qué? El lunes 26 Nos vamos para Santo Domingo Y vamos a durar todos estos días aquí Creo que el día jueves Hoy es lunes 19 de diciembre No sé cuándo ustedes vayan a ver este blog Porque aquí el internet está pésimo Está malo El blog que ustedes van a ver hoy lunes Lunes 19 Era el que me tocaba el día viernes De la semana pasada Pero no lo pude publicar Porque duró demasiado para subirse A la plataforma Es un caos Y tengo varios videos Que tengo que editar Pero no sé cómo lo vaya a subir Porque la señora es bien mala Esto significa que no va a beber Ni para beber Exacto Que ningún bebé no puede usarlo Porque se lo coge Exacto Y ahora estamos así Que se va a tener una niña bastante grande Esto es una señorita Yo no soy una señorita ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Que tú no eres una señorita Yo no tengo teta Espérense Que ella le va a decir Que ella no es una señorita Ok, cuéntale a los chicos ¿Por qué tú no eres una señorita? Porque yo no tengo Porque yo no tengo teta Mirenle los tetones Yo no tengo teta Porque yo no tengo Curo Ay, miren el culazo Porque yo no tengo novio Ay, ay Yo no tengo esposo Yo no tengo hijos Pero eso lo hacen las mujeres Tú eres Yo dije que tú eres una señorita Ay, lo mismo No, no es lo mismo Una señorita y una señora No, señorita y señora Y señora Y dama Y no lo mismo Porque tú eres una señorita Y porque yo soy una señorita Y porque yo soy una señorita Ariadne es una niña muy Muy acomplejada Muy acomplejada Muy acomplejada Ella se acompleja mucho Se le da vergüenza a todo Disculpen la posición Y mi cuerpo tropical Y mis curvas de mis brazos Que se notan tanto Ella no quiere Ella no quiere que le salgan teta Ella no quiere que le salga trasero Aunque no tiene mucho No tengo Yo no tengo Ella todo le da vergüenza Todo le da pena A la haitiana Pero ella tiene que entender Que ella va a crecer para señorita Ella es una señorita En todas las palabras Y en todos los sentidos Ya ella es una señorita Ariadne tiene 11 años Aitiana, son 11 ¿Qué tú tienes? No, 14 ¡Wow! Aitiana, son 14 No, yo tengo 12 años Ay, no, prieta Son 14 No, yo tengo 12 años Para mí Para mí Tú estás loca Así fue con mi alán Y que dice Yo sé qué tú tienes Digo, siete años que tú tienes Y tú eres Nada, mis amores Nosotros vamos aquí A dudar un ratito Para que el pelo no sea tan aburrido Yo sigo grabando ahorita Y ya está Y ya está Y ya está Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dile buenos días a los chicos. Buenos días a los chicos y chicas. Aquí iniciamos el vlog del día de hoy. Miren, ahora... No, el azul es mejor. Ahora vamos a decosechar. Miren donde llevo mi cantina aquí para los frutos. Ya tenemos una siembrita aquí. Vamos a hacer esta, vamos. El puchi me va a acompañar. Ustedes saben. Miren. 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 ¿Está subiendo ahí? Ya no. Miren. Las cerezas ahí. Miren. Miren. hay para mí mira que hay bucha esta miren eso tiene mucho también por ahí miren ese bollo hay es así tiene mucho hay me gusta aquí hay mucho aquí y mi mamá dice que esta tiene muchas pero yo no creo que tenga Mucha pero mucha verde No, viene Grábame de lejos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video